Vente, vente, vente. Vente para acá. Yo para ahí no voy. Vente para acá. Vente para la silla. Gafo, ya voy. Vamos a seguir grabando este video, ¿sí? Claro. Yo tengo la vida en la grava. Dale pues, vente y para donde vamos. Ay, chamo. Tuvimos un pequeño percance. Pero... ¡Ahhhh! ¡Sí! ¡Ahhhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Chamuro! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, cracks. Aquí estamos en la partida, primo. ¿Hola? Sí, sí. ¿No quieres caer aquí? Me da ganas de caer aquí. O sea, le cae ahí. No, aquí, aquí, aquí. Mejor ahí, mejor ahí. Espera nomás. Mejor ahí. No, yo cae mucha gente. Después vamos para allá. Vamos a jugar en católico y después caemos en él. Y después vamos para allá. Mira, a mí me va a caer mi mamá. Me lanzo, pero a mí me va a caer mi mamá. Aquí. Ah. Igual el león. No sé. No sé. Sí. 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 Ahorita. Les mostraré un clip de un percance que pasó. Sí. 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 Sí, yo ya me iba a dar un paro cardíaco. El miedo. Pero ya. Ya estamos crack. Ya matamos a esa. Pinche cucaracha. No, la matamos crack. Anda por ahí, ¿cay? Ah, no la maté. No, la maté. No, la maté. Ok. mi primo dice que él vio una cucaracha y salió hay un tipo que lo mío y tiene arma yo comencé a gritar como lo que porque tú la sentías me quiere que haya golpe en la casa ahí atrás no tenemos tíquines que me des porfa no crean el tiro de ti no creas no lo puedo conseguir dígame cracks qué tal mi vestimenta está bien bien guapa aquí falta lucia no ya va a esperar te voy a buscar primero si nos vamos yo te aviso sí las colas directas por debajo Mira Mira A ver Yo voy a ver si encuentro bien A ver No, no encuentro en esta camilla Nadie Nadie A ver ¿Te viste? Si, vamos Lo maté Ya Uy, a ese pepajo que lo he metido en 85 Si Oh, ahí está Ponte A ver A ver si a ver si veo gente y no, estaba solo ¿sabes que no lo voy a poner? porque le da pena solo le voy a poner el audio nada más de cuando grite nada más, nada más déjame comerse no, no, no bueno, me voy a poner cuando grite ahí hay uno míralo vamos a matar a un hijo con la car ¿aí te lo maté con la car? ahí hay no me vieron, chamos bueno, bueno, bueno vente, vente, curta aquí espérate maté a uno con la carcha bueno, bueno se están matando ya ya se están matando ahí hay uno conmigo está abriendo se mataron ¿estás conmigo? sí, te lo mantigo aquí estamos bien aquí tal tío lo voy a matar es lo que es cuidado, crack me maté con la car bien, ¿me tumbaste? sí, falta su compi vente para acá, vente para acá vente para acá, vente para acá ¿qué te hace falta? no te hace falta nada balas de WM yo te dije hay un paquete de balas allá cuando estábamos en Locktower pero no me paraste, creo no te escuché no importa, no importa ¿estás matalo, matalo matalo, por favor matalo chau, mira donde va que te quito gracias pero ya maté a uno yo no veo hay que matarlos aquí está rapidísimo rapidísimo yo amo no tienes que agacharte cuando te está reviviendo a alguien estamos dispensando la cucaracha yo lo voy a ver, siento que me va a salir no, no, me gusta pensar como te voy a agacharte y una guana vamos 13 kills en total llevamos nosotros dos bien 3 los dos, una salvación si oye la tormenta si tiene un sbd chavo ahora mismo que una sede yo quiero que ganemos papi salta 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 mira como está este ahí drope y está doblado a ver si me encuentro una W aquí hay una no, una no me dijera no yo ya creo que tengo muy lucha no se hace bien, no hace falta lucha nunca se hace mal, te mata a los gigantes claro no me gustó cuando hiciera por aquí cracks tranquilo crack chavo viene uno aquí atrás de mi para yo meter a mi para yo meter a mi al que estaba más lejos yo le metió todo el movimiento yo también a ese que venía ahí cerquita me encantan los últimos estarán arriba atrás o estarán atrás o estarán comiendo mando no se tiene que venir acá es lo que sabemos arriba en la montaña 6 y 7 le quite pero dime el número 60 siempre di a uno solo pero cuidado no vayas cúbrete ya lo voy a allá están los dos arriba los viste sí 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 transfusas 8 y 9 espectacular el tubo de los Sniper Papu buenísimo buenísimo crack